Bueno, ahí Elisa Carrió, ¿no? Está en campaña, empezó en Córdoba apoyando a Mario Negri y un sincericidio de Carrió, está Edgardo Alfano. Gracias, Edgardo. Carrió venía, mirá, no sé cómo empezar con el tema de Carrió, porque por donde lo busque es complejo. Elisa Carrió venía en silencio desde hace tiempo y los periodistas que conocemos, Caro, Nico, a Carrió, nos preguntaban, bueno, ¿con qué se iba a descolgar Carrió? Y en realidad, primero fue a Santa Fe y le dijo a Bonfatti, el candidato de los socialistas, que votar a Bonfatti es como votar a los monos, estamos hablando de una de las bandas que azota Rosario. Bueno, no conforme con esto se fue a Córdoba, un acto en Cruz del Eje, porque apoya a Mario Negri en las elecciones para gobernador y se descolgó con este exabrupto sobre la figura de De La Sota. Bueno, vamos a ver cómo terminó esto en las redes sociales, con Carrió y con la gente vinculada a De La Sota. Elisa Carrió, entonces, gracias a Dios, repetimos, murió De La Sota, ahí sí sabrían lo que es una denunciadora, en el sentido que si seguía viviendo De La Sota, ella lo iba a denunciar todo el tiempo posible. Bueno, Candelaria De La Sota es la hija de De La Sota, dijo, Presidente Mauricio Macri, espero que le pida a su socia política Elisa Carrió que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos. Carrió se pidió disculpas, ¿no? En Twitter, no sé si tenemos ese tuit de Carrió diciendo que las palabras pueden ser entendidas desde el espiritual y en el contexto que fueron dichas, y ahí dice, en ningún momento celebré la pérdida del exgobernador De La Sota, de los que no creen, no puedo hacerme cargo, no quise ofender a nadie y sí lo hice, mis disculpas más sinceras. Lo que sí, Edgardo, como vos decías, se suman, y digo, con muy poca distancia temporal, dos dichos muy resonantes. Por un lado, lo de Bonfatti, que realmente es de un impacto enorme. Lo de Bonfatti, ella lo dice por una cuestión importante. A ver, Bonfatti estaba en su casa cuando pasaron dos motos y la ametrallaron a la altura de la cabeza. Era gobernador. Nunca había pasado un hecho sin democracia, ¿no? Se supone que había sido el narco. Hay una cosa que es cierta, tal vez haya sido un exabrupto de Carrió, pero Bonfatti en ese momento dijo que se presentaba como querellante en el juicio para encontrar a los culpables en nombre de todos los santafesinos y después de que le tiraron una oreja en su patio, le tiraron una oreja en su patio, Bonfatti retiró la querella del juicio para saber quién lo había ametrallado. Y ahí quedó un poco herida su credibilidad respecto a hasta cuánto quería saber de lo que realmente había pasado, que fue un hito en la democracia. Nunca había pasado que, digamos, sicarios valen la casa de un gobernador en funciones a la altura de la cabeza y él estaba adentro viendo un partido de fútbol. Ahora, Edgardo, por lo que vos sabés, vos que conocés, hacia el interior también del funcionamiento de Cambiemos, le van a pedir, imagino, que modere el tono. Ya por lo que vemos en el tuit, Carrió se dio cuenta del impacto que tuvieron los dichos. A Carrió no le puede encargo pedir nada porque no le hace caso a nadie. Así que, digamos, partamos de esa premisa. Vamos a estar acostumbrándonos a este tipo de Carrió haciendo campaña por todos lados. En el caso de Córdoba, ella está muy jugada con Mario Negri, respaldando a Negri. Pero, bueno, ahí el peronismo, Schiaretti tiene los votos muy, pero muy consolidados. Así que no creo que esto, más allá de lo que dijo y de la gravedad y del exabrupto, no creo que esto mueva demasiado el amperímetro.